... Información urgente, esto está sucediendo en este momento, en la 9 de julio, incidentes entre la policía y las organizaciones piqueteras, organizaciones sociales que se estaban manifestando frente al ex Ministerio de Seguridad Social de Obras Públicas. Carros hidrantes de la policía están en este momento avanzando sobre los manifestantes de distintas organizaciones sociales y la unión de trabajadores de la economía popular que habían convocado el acto frente justamente a la 9 de julio y Moreno en reclamo de alimento para los comedores y de una audiencia con la Ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. El operativo de seguridad de parte de la policía, reiteramos, que avanza y reprime justamente el lugar donde estaban ubicados los manifestantes y las organizaciones sociales para liberar el tránsito sobre el Metrobús de la avenida 9 de julio. Se preveía y se observaba la tensión desde el momento mismo de la concentración cuando los manifestantes ya se encontraban frente al mítico edificio ubicado sobre la 9 de julio cuando cortaron las diferentes arterias y llegaron las fuerzas de seguridad y se hacía prever que se iba a hacer respetar el protocolo de seguridad, lo que derivó en los últimos minutos a esta situación de tensión y de incidentes. La Jornada Nacional de Lucha comenzó a las 11 de la mañana en la Ciudad de Buenos Aires, convocada por las organizaciones sociales, también se desplegó en distintas ciudades del país con el reclamo, reiteramos, de una audiencia con autoridades de Capital Humano y también la entrega de alimentos a los comedores.